¡Hola! ¿Qué tal, gente del Punto Ciego, suscriptores y escuchantes? ¿Qué se suscribieron y escuchan este canal? Vamos sin más a iniciar con el segundo podcast de Manamundo. Bueno, la verdad es que el primer podcast lo recibieron muy bien y vamos a continuar con la serie hasta derrotar el Estadio Maníaco. El tiempo, digamos, hace dos meses, tres meses, como mucho, pero lo vamos a hacer sin ningún problema hasta terminarlo. Sin más, vamos a abrir el juego. Bueno, ya se está cargando, ya escucharon. Y pues vamos a seguir donde... Aquí está. ¿Dónde lo dejamos? Estamos en el hotel de... De... El Atio. Muy bien. Bueno, nos quedamos en que estábamos capturando a los Manam, ¿cierto? Tenemos a... A este perrito. Tenemos a este voladorcito. Tenemos a este. Ok, solamente nos falta... Ok. Solo nos falta un Manam por captura. Que es... Ya se me fue. Solo nos falta capturar un Manamón. Manamón. Que sí, ya lo tenemos. ¡Acilín! ¡Acilín! Bueno. Solamente nos falta uno de estos... De los Manamón que hay aquí. Ok. Solamente nos queda una Mananet. Si no lo capturamos aquí... No lo vamos a poder hacer en otro lado. De modo... Que tenemos que capturarlo de la vez. ¡Uuuh! Y mientras tanto... Vamos niveleando... A nuestros... Esa palabra no existe en nivelear, ¿eh? Para que no la vayan a usar... Como verbo... En algo que no sea Manamón. ¡Ja! Y a cabezazo limpio, señores. Y... Creo que no hay más Manamón aquí que capturar. A ver... Bueno. Los... La Manapedia es... Es... Un... Digamos... Un... Un registro de todos los Manamón que existen en el juego. Obviamente los que no hayamos visto nos va a decir... Desconocidos... Porque no, los conocemos todavía. Hasta que los empecemos a ver. Y pues cuando los veamos... Se rellenan con la descripción física... Con el sonido... Y con la entrada de la Manapedia. Y con las locaciones... O... Digamos las... Sí, los lugares donde... Donde aparecen estos Manamón. En este caso, como este fue el que nos regaló a Loza... Sale como... Que la ubicación no está disponible. Y... Podemos ver con la letra S... Los Manamón que hemos visto... En total... Con la G... Los Manamón que hemos capturado... Y... Con la... Con la F... Y con la S... Ah no, con la... Con la F... Podemos... Filtrar a los Manamón en distintas categorías. Aquí por ejemplo, podemos darle a ver solo los Manamón que hemos visto... Sin que nos aparezca tanto desconocido, desconocido, desconocido... Ver los Manamón que hemos capturado... O ver los Manamón que has visto, pero que no has capturado... O ver los Manamón que has visto, pero que no has capturado... Ahora sí... Ya vimos todo lo que habíamos que ver acá... Bueno, todo lo que podíamos ver... Compramos... Y Herbajos... Y... Bueno... Bueno... Aquí estamos ya en la ciudad de Eleifia... O Elatia... Y... Dice... Cool... Cool es... Pues todos sabemos que es cool, ¿no? ¿Para qué lo traduzco? Eres un nuevo domador, ¿no? Déjame darte algo para ayudarte en tu aventura... Sí, 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 no me acordaba... Ok, me dio una... Poción de... De potencia o de poder... Y dice que... Sierra... Guardó la poción en... La bolsa de los objetos... Dice que puedo utilizarla para obtener... Un... Una... Un bosteo temporal... Durante una batalla... En la... Fuerza de un objetivo... De... No... De un Manamón... De uno de nuestros Manamón, pues... Y si volvemos a hablar con esta persona... Nos dice... Dice que decidió quedarse en su casa... O en casa... En vez de... En su casa... Y recibir una buena educación... En vez de... Irse para... Para los... Los estadios... Para... Para enfrentar el reto de los estadios... Dice que no se arrepiente de esa decisión... Dice que no es... No es lo usual... Igual... O... O... Anyway... Es de cualquier forma... Y bueno... Yo tengo la manía de presionar Enter... Para buscar objetos ocultos... Y me ha servido... Porque si he encontrado objetos ocultos... Eh... Mientras vamos caminando por la ciudad... Ok... Aquí hay una persona... Dice que... Dice que... Artisol... O... Bueno... Eh... Así se llama el manamón... Dice que es un manamón artista... Que le encanta ver... Que... O sea... Sus... Sus hermosas pinturas... Y aquí está... Este es el manamón... Es el que se refiere... Si interactuamos con él... Sale... Ar... Eso... Ar... Ar... ¿Ven? Muy bien... En esta ciudad no hay estadio... Para que no... Es para que no... No busquen el estadio... Porque no hay... Eh... Nos regresamos... Ahora estoy yendo para la izquierda... Para la izquierda... Izquierda, izquierda, izquierda... Izquierda... Para el sur... Oeste... Izquierda... Y aquí estamos en el... Otra vez... En la cosa de Alosa... Ok... Si vamos para... Arriba... En la izquierda y arriba... Ya no hay nada... Y pues ahora vamos para... Arriba... Y... Aquí al hotel... Estoy... Dando la vuelta aquí nada más... A ver qué hay de interesante... En esta ciudad... Ok... Aquí hay un camino... Me pide... Mi licencia... De domador... Dice que todo... Está bien... Y que pasemos... Ok... Aquí es como un camino... Para... Eh... Pues ir a algún lugar... La verdad es que no sé... Pero... Usualmente... En los caminos... O en las carreteras... Road... Hay... Entrenadores... Y Manamon... A los que enfrentarse... Estoy yendo hacia la izquierda... Ok... Aquí hay un... Un Manamon... Ok... Este es el Cacón... ¿Se acuerdan del... Del Cacón? Aquí está... No lo quiero este... Bueno... Ya fue... Ese es un cofre... Ese sonidito... Y encontré... Una vacuna... Eh... Para los incendios... Pues para... Para cuando... Te queman ahí... En la batalla... Dice que... La guardo... En la bolsa de... De estatus... Y ese sonido... Cuando el cofre ya está abierto... Dice... El cofre está abierto y vacío... Bueno... Vamos a... A ir hacia arriba... Derecha... Arriba... Y aquí hay un... Bueno... Cuando me baja la velocidad... Eh... Usualmente... Eh... El Manamon que lo hace... Vuelve a... Pues atacarte... Porque... Eres más lento de reflejos... De modo que... Pues batallas... Batallas un poquito más en... Pues en pegar y así... Ok... Aquí hay un objeto... Esos sonidos del objeto... Recuerden... Una hierba... Muy bien... Otro... Frop... Como les dije... En el primer podcast... Hay... Muchas batallas... Ok... Los Manamon ya están... Muy desbalance... Un poco desbalanceados... Eh... El más alto... Es... Ok... Ahora... Intercambié... Al Pixar... Por... Doping... Para subirle un poquito más de nivel... Guardo la partida... Y a ver qué tal nos va... Ok... Eso que escuchan... Probablemente es un... Tamer como nosotros... Un domador... Ok... Este es bueno... Este es bueno... Este me gusta... Este es un agua eléctrico... A ver... Selecta dominas... Poetanderas 29... Selecto... Domino... Selecta... Ok... Vamos a... Inventory... Items... Mananet 1... Tratar de capturarla... Es un agua eléctrico... Que es... Es un tanto poderoso... Muy bien... Muy bien... Muy bien... Muy bien... Muy bien... Este me gusta... Cierra... Capture... Temporal... Tender... Y tiza... Vale... Andas... Te habilite... Claude... Cover... Dice que es... Es macho... Y tiene la habilidad... Claude... Cover... Es... Como... Cubridor de... De nubes... Algo así... Eso es... Un tipo agua... Dice que saltar... Es una de las cosas... De las primeras cosas... Que sus padres... Le enseñan... Cuando nace... Me pregunta... Que si quiero renombrarla... No... Bueno... Vamos a guardar... Porque ya tenemos... A los 6 semanas... Bueno... Eh... Bueno... Ok... Los... Maramon... De los... Tamers... O los domadores... Se mueven también un poco... A veces... A veces no... Y a veces cuando... Cuando... Los derrotas... Se quedan... O a veces también se van... Pero cuando se quedan... Pues ya no se mueven... Ahí se quedan nada más... Ahora sí... Este es el primer... Entrenador... O domador... A los que... Al que nos enfrentamos... Y bueno... Este... No... O sea... A diferencia de los... Manamon... Que son salvajes... Y demás... Los Tamers... O domadores... Pueden utilizar hierbas... O... Eh... Cosas así de... Para curar sus... Manamon... Et... 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 Pero... Bueno... Los... Los primeros... Domadores no lo hacen... Ya están los... Estadios... O hasta después... O sea... Vamos... Entonces... Dom... Domina... Poe... Prolo... Poe... 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 A ver si... Poe... Poe... Uy... Me va... Me va a matar... No... Me voy a curar... Poe... Ya sé que es un gasto innecesario... Pero quiero... Que subo por lo menos a nivel A puro cabezazo limpio señores ¡Eso! ¡Bien! Ok, ya tiene dos puntos de entrenamiento Después de haber ganado un punto de entrenamiento Recuerden que los puntos se dan dependiendo de las batallas En las que participes Ah, ok, nada más tenía a este Frollo ¡Mi pobre Frollo! Y este, pues, te dan oro como... Como cualquier Mara Monsalva Dice que si tuviera un millón de Frollo Igual no tendría suficiente Bueno, vamos a abordar Creo que no mostré el menú de pausa, ¿verdad? Bueno, aquí en Party es para ver tu grupo de Manamons Aquí en Inventory es para ver el inventario En la Manapedia, pues ya les enseñé lo que es la Manapedia En Save Game para guardar el juego Y en Exit Y ahí está Eh... Se me perdió la opción de regalos desconocidos No está Creo que todavía no está habilitada Creo que más tarde en el juego Pero bueno, aquí estamos Ah, ok, aquí en la... En el grupo de Manamon Podemos ver la salud con la H El género con la G La fuerza con la S La defensa con la D La velocidad con la F La descripción con la N El nombre con la M Shift M Lo pronuncia Y... Con la T Vemos el ataque mágico Con la... E La defensa mágica Y con la Q Si tiene algo equipado o no Y con la Y Bueno, con la U Los efectos de estado Y con la Y El tipo que es ese Manamon Es tipo aire este Pixor es estándar Tipo normal Y... Bueno, estándar Que se llama estándar En Crazy Party es normal Ya me acostumbré Y Shadow, sombra Este es planta Lavrog es flama Es tipo fuego Y Frollo Es estándar Tether es agua Pero luego aprende ataques de tipo eléctrico Lavrog Eh... Lavrog es level 10 Bueno Aquí vamos a intercambiar El Pixor Por el Love Guardamos Y aquí ya no hay nada Vamos para arriba Ok El Fennable O no sé cómo Fennable Fennable, ok Eh... Con la V Podemos ver también Ya les dije La G El género La H Salud Obviamente no nos dice el número de Los puntos que tiene Sino el porcentaje Pero... Bueno, ahí está No nos dice Defensa mágica Ataque mágico Ni demás Solamente con la Q No nos dice Si el Manamon Tiene algo equipado O no Bueno Vamos a ver si lo podemos Derrotar ¿Nivel? No, no sube de nivel Bueno, aquí hay dos Dos domadores Vamos a ver Vamos a ver qué tal Ah no, uno es Contra el que nos enfrentamos Nada más Ok Dice que viene aquí A escuchar la Eh... El burbujear De... De... De la... Rú Que es como... Como laguna Como arroyo Algo así Bueno, hasta que me maten a este Porque le falta poquito Para subir de nivel Ah, este Subió de nivel Bueno, me pide que si quiere Cambiar al Manamon Lo voy a cambiar Por este Eh, golpe crítico Me quito cuatro de daño Oh, blast Oh, explosión Nada Nada para escuchar Nada Ah, nunca más O no más Vamos para la derecha Aquí hay otro objeto Escucho Pero antes El Sentin Otro Manamon Ese sonido El pasado Es que Que no le afecta mucho El ataque De... 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 De este Manamon Del Sentin Bueno, estoy subiendo Un poco de nivel A Dobby Ok Nos encontramos con un objeto El... Encounter Down Lo que significa Es como... Como repelente O... Dice que es un... Un Sprite repelente Que cuando se usa Con la N Recuerden Lo examinamos Dice que es un Sprite repelente Que cuando se usa Eh... Los Manamon salvajes No te van a atacar Por ciento cincuenta pasos Select Select De nuevo Damos cincuenta pasos Y estaremos Libres De los Manamon salvajes Es decir Que no nos van a parecer Como... Eh... Dice ¡Ey! Niña Un hombre dice Dice que Que se mira Como si estuviera En sus treinta tempranos O sea En sus primeros treinta años Dice que café Cabello largo Y café Brown Ojos verdes Y se ve como Si estuviera vestido De... De... De amanecer Así De soleado Pues Me pregunta Que que Veo aquí Niña Eh... Arena Digo Así como Como insegura Arena Él está de acuerdo ¿Sabes? ¿Sabes? Que se supone Que era aquí No, lo siento Digo tímidamente Esto Solía ser Un arroyo Burbujeante Dice Él Suspirando Esto es lo que Que la sequía Ha hecho A la Una vez Eh... Viva O... Eh... Así como Como agitada Nación de Dequiarre Me pregunta Que que quiero responder La respuesta esta es Que hay más arroyos Que todavía no se han secado O cual es El problema Con un pequeño arroyo O realmente Que horrible Ok Esas tres respuestas Podemos dar Yo No sé Que responder La verdad Pero Voy a hacerlo Al azar Dice Le contesté Con el Creo que Con el de Ah Con el de Que Cual era el problema Con un solo arroyo Creo que Que era eso Dice que Que es 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 refrescante Conocer a alguien Que se lo tome De una manera Tan insignificante Dice El hombre sonriendo Este Arroyo Era bello Hermoso Dice Que Era un arte De la naturaleza Que nunca Van a poder Crear Nuevamente Unas manos Humanas Dice Que la sequía Está tomando O está sacando O quitando La belleza De nuestro mundo Dice Que cuando Los ríos Arroyos Lagos Y lagunas No le entiendo La verdad Pero dice Que Cuando Creo que Hablan De versos Cuando Cuando digan Su último verso Algo así Es como Es como Un sentido Fiburado Dice que Va a ser Lo peor Va a haber Lo peor De todo Digo Ok Digo así Como Ya para Que Se calle Ya siente Esa señora Mi nombre Es Ogma Dice El hombre Pero Please Por favor Llámame Oggy Ok Oggy Digo lentamente Soy un poeta Artista Y escritor De canción Como yo Escribo Canciones Dice Ogma Y tú Eres una Domadora Manamon Yes Eso es Correcto Digo yo Entrenador Bueno Domando Manamon Dice Descansando Su mejilla En la palma De su mano Hay cierta arte En eso La forma En que El domador Manamon Y su criatura Trabajan Para alcanzar Un objetivo Dice Dice Que muchos Van a fallar Pero O sea Los menos Hombres Y mujeres Son los únicos Que pueden Tomar la gloria Y Sacarla O sea Dejarla La arrogancia En el camino Si Seguro Supongo Digo yo Enseñame Enseñame El arte En progreso Digo Dice Tomando Una Una Extraña Postura Dice Que la obra Maestra No se puede Mostrar Hasta que Este Completa Pero De un Artista A otro Enseñame Lo que Has Logrado Dice Que Ojo Mate Ha retado A una Batalla Dice Que Bueno Si ya no lo tengo que traducir No se porque estoy haciendo eso Si ya lo saben Un Jacksine Dice Jacksine Bueno Esto me lo van a matar rápido Jacksine Jacksine Ok Perdón Philip Pero Le puedo dar un poco de precisión Bien Ander 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 No 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 Bueno nos quitó defensa Y ataque mágico Pero Fue interrumpido por el lector de pantalla Que estas cosas pasan a veces Ya lo escucharon en el podcast En el primero Que dijo La voz Zappy Que si cambiamos al lector de pantalla Se iban a interrumpir algunas cosas Pero bueno La verdad es que vale la pena Tomando en cuenta Bueno a mi no me gusta jugar Con voz de zappy No se ustedes Y lo mató Vamos a jugar con Con Vixor Bien falló Ah yo también fallé Muy bien Subió de nivel Vixor De nivel 8 Oh bueno Nada más Nada más tenía un manamón Dice que puede ver Los agujeros En el En el En el puerto Pero estoy seguro De que los vas a A eliminar En un corto periodo de tiempo Pregunta que si es una De mis primeras batallas ¿No es así? Bueno Si O breve Si 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 Digo yo Dice que la mayoría De mis batallas Han sido con Alosa Para convertirme En un Domador a manamón Desde entonces Casi todas son con Manamón salvajes Dice El Ya veo Así como Perdiéndose en sus pensamientos Sin duda Vas a ir Hacia Hacia la ciudad De De Ahí es donde vivo yo Espero podernos encontrar ahí O podernos topar ahí Dice que 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 te falta un poco Para llegar a tu destino Así que por favor Déjame darte una mano Muy bien Me dio una mano Me 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 curó Ese sonido Que se escuchó Es de que curan A tus Manamón Vamos a guardar El juego Bueno Ahora vamos a cambiar A Dovin Porque no sirve Para nada Así Pero Vamos a subir A este Por ejemplo Ahí está Aquí viene otro Otro Tamer Dice que rompió Algunas de las De las páginas De su libro de escolar Para usarlas Como abanico Como ventilador Peggy Uy Se me hace que no le va a durar nada No le vamos a durar nada Epa 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 Es que estoy usando Ataque Epa Ok Tiene una habilidad Este Manamón Que se llama Rearm O Reharm Que restaura Los 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 cambios negativos Que le hagan Por ejemplo Aquí le quitaron Menos dos En ataque Especial O mágico Mágico Y Con la habilidad esta Se restauraron A cero Porque Pues este Manamón Tiene esa habilidad Especial Rearm Ahorita vamos a ver Las habilidades De cada uno De los Manamón Porque no se las enseñé Solo las de Las de El El ¿Cómo se llamaba? El 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 me va a matar el primero o ella ella primero ahora si como tengo la habilidad pues se restauran a cero los efectos negativos ya ya me mató dice que su habilidad benediction ha incrementado una de sus estadísticas pero no se cual porque el lector de pantalla lo interrumpió vamos a ver este oye pero si no tengo no tengo para atacar no tengo ningún ataque como lo voy a subir de nivel entonces no tengo ningún ataque dice que el poder bueno el poder del agua con este ataque de los ataques tipo agua se incrementa por 5 turnos oye pero no tiene ningún ataque que onda como lo voy a subir de nivel si no tiene ningún ataque es lo que yo me pregunto si falla porque ya está bueno voy a tener que cambiar el mano voy a hacer a Frollo entonces pues no queda de otra no se como voy a arreglar esto al muchacho este que no 30 al muchacho que no tiene ataque no se como lo voy a arreglar ok hay subido de nivel pero no le dio no le dio no le dio ningún ningún coso no le dio ningún ataque todavía pues a nivel 4 es que cuando estás jugando con un manamon y lo cambias ese manamon con el que estás jugando también en experiencia bien bien subió otro nivel bien ok dice que ahora puede usar el hechizo kickblade es otro ataque oh no dice que que destruyó su abanico eso no se que sea 28 oro ok aquí hay otro voy a guardar dice aquí hay otro otro tomador dice que su su amigo tonto o su amiga tonta le lanzó lodo dice que no está molesta por el vestido supongo que es mujer porque son son muy fijadas digo no las critico pero si si aparte las mujeres usan vestido dice que no está molesta por el vestido que puede que va a estar bien con una lavada dice que que asustó al pequeño senti que estaba acariciando con su con su palma la palma de semana que estaba cargando dice que nunca vio a un senti tan pequeño antes dice que su senti el que ella tiene es mucho más grande lara se llama así es una mujer ok ahora sí contra el bueno a ver si estamos en la voy a cambiar al por el este por el tater voy a volver a poner tater voy a volver a poner el labbro para derrotarlo y poder que gane experiencia también el tater es la única forma que para subirlo de nivel y que aprenda y no no subió de nivel casi uy solamente le quedan dos de saludo no puede ni para que lo cambien con ese no pusiste tampoco ok vamos a hacer a dovin para subirlo de nivel bien vamos a ver si esto de nivel el dovin el dovin ok no les estoy diciendo mucho de la batalla porque pues son muy genéricas pero ahí me pegó con con dice mordida de insecto ahora yo con el cabezazo 7 daño le hice y gané 46 de experiencia y subí de nivel ahora ya tengo 7 puntos de entrenamiento después de haber ganado 3 puntos de entrenamiento en esta batalla porque combatí 3 contra 3 manamón operantes ahora ya la derroté oh shoot disparo shoot como para no decir mierda shit o shit dice que que se dio cuenta de que no va a ser capaz de de lavar su ropa cuando esté en casa dice ah ok dice que ya ya usó su cuota máxima de agua por día por día no sé porque como la ciudad está en sequía pues les han de haber impuesto una cuota de agua dice aquí senti 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 ella está obsesionada con su senti un antídoto que antídoto cura veneno cualquier tipo de veneno ahora estoy yendo para arriba y ya vamos a llegar a la ciudad a la izquierda y aquí estamos en la ciudad de Kondwan Kondwan Shedda aquí está el primer estadio Dice Kondwan Shedda amamos el arte ok dice que hay una pintura de abajo del texto hay una pintura de un dovin rosa sentado en en un heart en un corazón ah ok en un en un trono en forma de corazón con flores no sé qué y una corona en su cabeza ok ahora este es el estadio pero la puerta está bloqueada dice que el edificio probablemente es un estadio manamon ok ya vamos a llegar al primer estadio aquí seguramente bueno no seguramente es el más fácil de todos estoy yendo hacia arriba a la izquierda arriba me pegué a la derecha y aquí hay alguien con quien habla dice que estás mirando el niño dice dice que se ve un año menor que yo que su brilloso cabello rojo está corto o sea que está pelón dice nada solamente estoy viendo aquí en la ciudad quiero ir al museo de arte eres una nueva domadora pregunta si digo despacio what a loser que perdedora dice dice así así como de forma despreciativa porque soy una perdedora pregunto así como como de confrontadora de así confrontadora dice ¿quieres que 14 15 16 a lo mucho dice condescendientemente y solamente vas empezando bueno ¿cuánto tiempo llevas tú domando? digo yo su arrogancia es como que me está me está jodiendo mucho me está me está rompiendo las pelotas no soy no soy no soy domador como si la la opción fuera ridícula sí 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 tengo manamón batallas con ellos pero nunca participé en retos de estadio tengo muchas mejores cosas que hacer y apuesto que seguramente soy un mejor combatiente que tú déjame probarte que soy un mejor mucho mejor entrenador que tú que quiere responder dice brain it on así como que vamos a darle sí dice sí o realmente no estoy interesada en tener una batalla justo ahora sí le puse eso porque quiero primero curarme dice ah bueno ya veo así dice así burlónamente dice que Wimp es como como decepción sí creo que aquí está el hotel pero no me acuerdo pero no me deja pasar bueno igual dice que los los manamón que hacen o que que usan movimientos que son del mismo elemento del mismo tipo que ellos hacen mucho más daño por ejemplo si un Frodop usa Klaus sweep es como Klaus es como como garra así como giramiento de garra bueno los nombres de los ataques sí son medio raros en español que va a ser mucho más daño que lo que un Fenebel haría usando el mismo ataque porque no es del mismo tipo ese ataque es estándar y el Frodop es estándar y creo que pues el otro no es estándar es como el el Totter que es eléctrico agua seguramente no es eléctrico y aunque puede hacer movimientos de tipo eléctrico va a hacer menos daño porque no lo es bueno estoy yendo hacia abajo buscando el hotel izquierda arriba ok aquí hay alguien con quien hablar a ver ok y las comas dice que todos pensaban que Andromeda Masterson o sea la hija del maestro dice se iba a convertir en la líder del estadio de de la ciudad de cuando alguien fuera capaz de derrotarla en ok en una batalla Manamon y le quitara su título de maestra de estadio nadie lo hizo por supuesto descanse en paz Mr. ah Mr. otra vez Miss Masterson es una mujer pues andrón y ahí está bueno nadie nadie fue capaz de derrotarla porque se murió ok aquí estamos en un marketplace dice que queremos que que esos protestantes salgan pero no no podemos ok dice que los 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 fabricantes de las varitas de las de las varitas y las dagas ok que han explicado muchas veces que que hacen un proceso de copia con los huesos que les permite que un hueso sea copiado de una criatura sin que la criatura sufra o sea sufra ningún daño sin que nada le suceda o sea que la gente protesta porque porque creen que se están dañando criaturas haciendo las dagas y las varitas con los los huesos de las criaturas pero que no o sea que que son cosas que 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 hacen copias que no dañan directamente a las criaturas pero no es suficiente para esos protestantes dice que puedo hacer yo que hay otro no entiendo dice dice yo llamé a los creadores a los fabricantes de las dagas de hueso y las varitas de hueso para preguntarles pero dicen que que no dañan a ningún market para hacer las pues estas cosas que como es eso posible dice están hechas con hueso dice que ellos son asesinos cinética y lunáticos y ¿dónde está el que vende aquí el encargado del changarro a ver arriba arriba eso ah no eso ok comprar o vender puedo vender voy a comprar voy a comprar una oh no tengo para una hierba ni para una daga ni para una varita dice que es una varita creada con el hueso de un market con la D la S y así podemos ver la defensa el ataque mágico la fuerza y todo eso que cuando el manamola tiene equipada pues eso es lo que cambia le da menos 3 de fuerza le da 5 en ataque especial o mágico mágico defensa 0 0 velocidad y bueno no lo vamos a poder curar hasta que no derrotemos al muchachito arrogante que no me dijo su nombre pero yo sé cómo se llama pero no me lo dijo él no me lo dijo yo lo sé y ¿dónde estaba eso? ya me perdí para arriba para la derecha y para arriba para la derecha y para arriba para la izquierda para arriba y ok eso aquí es como una escuela algo así dice que está tomando clases de canto dice la música es una de las mejores formas de arte otra persona con quien hablar dice que no tenemos mucho pero no somos infelices es como un internado o algo así ah mira aquí está el hotel no no era ya entonces ya me curé guardo y nos vamos y nos vamos para acá creo que cuando suba al totter a nivel 5 ya voy a poder utilizar un ataque creo y ahora estoy buscando al muchachito este arrogante aquí está ok déjame probarte que soy el mejor domador que tú vamos a darle pues Viron se llama Byron Byron se llama Byron ok este es el tipo agua que sale al principio del juego ándele ándele no ándele no 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 bueno no tengo ataques con este solo lo puse para que suba de nivel pero vamos a usar al 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 eso falló en defensa me quitó un menos en defensa adiós sube sube bien ataque sí finalmente el ataque burbuja punto 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 dice tú me derrotaste dice sonando arrogante y superior todavía pareces muy feliz dice que tan perdedora eres que nunca has ganado una batalla es eso me quedé sin palabras idiota dice rodando sus ojos se va bye y se y se y se y se quitó de la casa de ah bueno del museo ok ok estamos en el museo aquí en el museo hay mucha gente porque ahora tanta gente en el museo vamos a ver vamos a preguntarle a esta persona que está aquí o acá yo me dé la tiqueta voy a ir al museo ah ok dice que necesita un ticket para entrar al museo ok vamos a ver dice hola y bienvenido o bienvenida al museo de arte de Kiarre quieres comprar un ticket si o no si o no pues la verdad es que bueno está bien ok van a ser mil oro dice alguien gritó dice eso vino de allá dice la muchacha con la que estaba o la mujer con la que estaba dice bueno habló decía eso o sea la muchacha la mujer con la que estaba hablando dijo eso que eso fue de allá tos tos puede haber una cosa dijo alguien tosiendo es una bomba de humo dice una voz de alguien que no se ve dice que abran las puertas que vamos a dejar que salga el humo dice que después de 20 segundos fuimos capaces de volver a ver dice que había varios hombres enmascarados corriendo alrededor dice que dejen esa pintura que cuesta mucho que la dejen sola dice que una voz dice dice que Ogma el artista excéntrico que vi en el camino de Sixth Grove dice que corrió y que tacleó a uno de los ladrones que se iba a llevar una pintura de flores Hoggie le grito cierra él responde felizmente ver a ayudarme con este muchacho claro que si digo yo esa musiquita significa que Ogma se ha unido con nosotros y ahora vamos a pelear contra los manamonde de el ladrón Owen ok dice vamos Loverock y Ogma también tenía un manamonde pero no no supe cual era porque lo dijeron perdón ese es lo que utilizó el Sansuran de este muchacho dice que el compañero Jack Shine usó mordida Epa Alguien me siguió no sé quién Me quitó uno de velocidad bien se murió dice que ok utilizo un ataque trampa que me quita que me sofoca pues y dice que ya no estoy cuando me sofoca me quita daño dice que dice que ya no estoy en la trampa de ese ataque bien ahora tengo 28 puntos de entrenamiento después de haber ganado 4 puntos de entrenamiento se ganan los puntos de entrenamiento al subir de nivel ok voy a cambiar de de manamón así no me lo matan Epa no dice que reculeo el totter totter reculeo pues significa que 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 me quité para atrás y lo que significa que no voy a poder atacar en un turno y ese turno ya pasó otra vez bien lo derrotó bien que la fuerza se incrementó en cero no sé por qué bien gané un punto de entrenamiento dice que que esa pintura estaba muy fea era fea gracias sierra ogma dice dice que hicimos un dúo artístico dice que ese no es trabajo para o sea de un solo hombre que hay ladrones en en todo laos por favor ayúdame a salvar el arte vamos juntos y encontremos esos ladrones dice que si te hieren en una batalla voy a curar a tus a tus manamón pues cuando terminemos dice perdiendo así como perdiendo el control ese es el ladrón al que derrotamos dice que que te vayas de mi camino pequeña cosa yo soy la pequeña cosa la niña y muchacho hippie supongo que es este arte es bonito no este arte si es bonito dice que le voy a dar un un precio agradable en el mercado negro ah ok son dos son dos ladrones ok me va a matar no vale no vale queso este mano bueno voy a ir por otra vez otra vez ¡Bien! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Buenos! ¡Epa! Ese sonido es que es súper efectivo el ataque. Y ese sonido es que con ese ataque como que drenó salud y se la... Bueno, ganó un poco de salud este Manamon. ¡Bien! Derrotó al Ratshaw. Vamos a subir de nivel. ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡Mira, hasta críticos yo! ¡Bien! ¡Nivel! ¡Excelente! Excelente, excelente Me quitó precisión Me fallé Ahora reculió el Jackshine Bien Warren dice, ustedes idiotas Dice que el otro ladrón que robar no es tan fácil Ya saben Necesitan que... O sea, necesitan trabajar duro como un artista para poder vivir Bueno Aquí hay como... Esa es una estantería de libros Dice que... Que enseña muchas obras de arte carísimas Y ese es un letrero Ese es un letrero Creo que son manos en exhibición, algo así Dice hasta 25 mil oro Bueno Aquí hay otra persona Ah, ok, no es un ladrón Dice que se va a quedar aquí en la esquina que está asustado O asustada Los ladrones Aquí hay otra estantería También lo mismo Aquí estamos en otra habitación Y aquí hay más Dice, ¿por qué está esta estatua tan pesada? Dice que... Dice que... Que hace como... Como ejercicio tres veces al día Y que no puede cargar esa cosa No puedo mover... Mover... Esta... Estatua... Estatua... No... 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 No, me vayan a matar al Rookrom Sí, 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 sí No... ¿Qué? Ahora vamos a cambiar, ¿no? Ok, vamos a... Epa, otra vez No, 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 eso Le pegó al otro ¡Bien! ¡Joderle, 36! Bien, subió de nivel Cuando uno muere, no gana experiencia Aunque haya participado en la batalla Tiene que estar vivito Bueno, no es que mueran, sino que se cansan Cuando los derrotas, pues ya no pueden luchar Porque están cansados Para batallar ¡Oh, subí dos niveles! ¡Bien! ¡Bien! Y este también subió de nivel ¡Excelente! Estoy niveleando a todos los Los Manamon de mi grupo Usualmente no suelo hacer esto Pero en este podcast lo estoy haciendo Lo estoy haciendo para Tener una partida de años Más equilibrada Ok, cuando dos Manamones O sea, luchan y uno se cambia al otro Los dos ganan la mitad de experiencia Ahora, como no cambia a otro Pues este Frollo se gana toda la experiencia No, 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 no ¡Me mató! Ahora estoy yo solo Estoy yo solo Estoy yo solo ¿Qué onda? ¿Qué onda con este que no se muere? A ver Ahora, como el muchacho El Dobin se murió Este, pues no va a ser nada Nadie dice Dice, no necesitamos estatuas ¡Vamos, Kelly! ¡Vámonos para afuera! Dice Ey, si me ayudan a mover Estas estatuas Les vamos a dar Una tercera parte del botín Pero no Pero aquí están las estatuas Dice que es una estatua Bastante larga de un Skirmunk Skirmunk Dice que algunas Piezas faltan de la estatua Dice que la estatua La placa fue Dice La placa de la estatua Dice que fue importada de Tangeria Un país Del extranjero Bueno Tangeria Pues es donde se desarrolla La historia De Manamon 1 Para el que no sepa Aquí hay muchas Invenciones A Tangeria Y a Manamon 1 Pero pues si no lo conocen Pues está un poquito Complicado que la saques Ok Este es Esta es la 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 Que me vende Los Bueno la que vendía Los boletos Epa Otra vez Otra vez Porque No se Decía que la La señora Que me vendía El ticket Este Era la La que dijo Eso Dice Esos esqueletos Eran reales Son O sea Son Como muy Muy aterradores Yo quiero Dice Dice que con ese Ataque nuevo Que aprendió La persona Bueno El Manamon Moja Con Con agua Para que Los Ataques de tipo Fuego Se reduzcan Un tanto por ciento Por 10 Tours No dice cuánto Pero si Por 10 Oye Todos le están Haciendo No Fue yo Mi ataque Todos le están Haciendo Todos los ataques Al Jackshine Con mi compañero Bellana Otra vez Falle Ahora estoy Envenenado Dos de daño Por el veneno Bueno Tenemos un Dos antídotos Usar Con Rockrom Dice que usó El antídoto Curando El estado Pero sigo Sufocado No 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 Bueno Podemos matar A este Quiondado Ya me morí Bueno Bueno Vamos a subir A A A Fuego Usó Agua Santa Finalmente Agua Santa Es un tipo Bueno Es que hay ataques De tipos combinados Por ejemplo Ese de Agua Santa Es tipo Agua Y tipo Santo Eh Pa' que Se Panamí Dice que Su equipo Está protegido Contra Eh Contra Así Daños De 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 Estado Pues O sea Que no puede ser Envenenado A mí Demasi ¿Por qué La ataque Que utilizo? Pues Los protege De eso Por algunos Turnos Vamos 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 Señores Ok Bien Nivel 9 Dice Dice Que 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 Eso No No Son Pagados Nunca 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 Son Pagados Pues Los esqueletos Esos Dice Que vamos A estafar Bueno Aquí están Los esqueletos Dice Que es un esqueleto Entre una cruza De lo que parece ser Un dragón Y un pescado Dice En una inspección Cercana Te das cuenta De que los huesos Son falsos Bueno Es un museo De arte ¿No? ¿No es así? Hay otro Dice Que es un Pequeño De un esqueleto De lo que parece ser Un pequeño Dinosaurio En una inspección Cercana Puedes decir Que los huesos Son falsos ¿No es así? Aquí hay un objeto Un revive 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 Que es un revive Dice que Es un polvo mágico Que cuando se espolvorea En una criatura Va a revivirlo Con la mitad De su salud ¿Ok? Ese es un revive Por revive Ahora nos falta El segundo piso Vamos para allá Esa es una escalera Dice Así como que Mierda Creo que soy el único Chico que queda aquí Oh Hola Gracias Gracias Otra Gracias Bueno Dice Solo soy un patrocinador Dice Está mintiendo Dice Oh Sonando un poco Amargado No 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 Dice El hombre Un poco Así como ¿Cómo se dice Cuando alguien está convencido? Bueno Un poco No convencido ¿Qué estás escondiendo Atrás de tu mochila? Dice Ogma Dice Estoy escondiendo De mi mochila Nada Nada El hombre dice Honestamente O honesto Dice que lo empujó O algo así Dice Dice Que Una colección De pinturas Volaron De 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 las manos Del hombre Y Cayeron En la pared O sea Se estamparon Contra la pared No 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 Dice Ogil Así como Enojado O sea Como que Que Sus labios Se curvaron Ligeramente Creo que No está diciendo Labios Creo que Estoy inventando Eso Pero Si está Enojado Dice No puedes Destruir El arte Es asesinato Dice Oggy Quebrándosele La voz Relax Relájate El arte No está Destruida Dice el hombre Bartolomeu Ok Yo quiero aprender Cómo enviar Dos manamón A la vez Ah pues Si se puede Si se puede Si se puede Perdón Pero digo Desde ahorita No Pero pues No Que pues No Tepa Bien Le estoy afectando Mucho Me dejaron Solo No El fantasma Le afecta Mucho Al sonido Y me mató Y me mató Ahora Vamos a usar Adobe Bien Si Ok Pec Pec Pico Podemos usar Pico Tiene 35 De poder O sea Efectos Puntos De efecto 35 O sea Así como Vamos a ver El pico El aire Le afecta Mucho Al Al tipo Insecto Y el fuego También Pero Pero pues No soy No tengo Ningún techo Todavía Oye Puras cabezas Es hombre Adiós Cacone Ok Shutter Claw Dice Así como Garra Garra de sombra Ok Como es sombra Y sombra No le afecta Mucho Así que Lo voy a quedar Con el Estándar Bien Bien Epa Bueno Por lo menos Hubieron Dice Oh Come on Dice Oh Si vamos Tontos Yo necesito Esas obras de arte Más que ustedes Dice Creo que ya son Todos los ladrones Dice Él Tomó las pinturas Del piso Y giró Hacia mí Dice Esas son Obras de arte Así Preciadas Originales Mira Dice Dice que Que se volvieron Así como Golpeadas Y Arruinadas Las cosas que hace la gente Por dinero Dinero Cochino dinero Voy a bajar Esas escaleras Creo que Ahora supongo Que tú puedes hacer Meterte en tus asuntos Así como No No meterte Así No de una forma Grosera Si no Lo dice Como Hacer tus propias cosas Dice Ogma te ha dejado Así No sé si Hay más cosas aquí Pero Se le sale un vistazo A ver si hay algún objeto Oculto O no Oculto Creo que no Pero igual No se pierde Nada más que tiempo Con Con ver Mira ahí está Un objeto oculto Y Como escucharon No hubo sonido Le di Y Pues Lo 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 Tomé Dice Es un polvo Que te va a ayudar A Salir de algunas áreas Laberínticas Como cuevas O Torres Ahí está Así que ya saben Aquí En la Planta 2 Del Museo de Arte Pues Hay Un polvo De taeraluz Oculto Dice Gracias por ayudar A expulsar Esos horribles Bandidos Dice Me gustaría Me gustaría Invitarte A que vengas Siempre que quieras Sin ningún cargo extra A revisar este museo Ok Gracias No me gustó su museo La verdad Pero Gracias De todas formas Bueno Este es La que dice De Mis Andromeda Masters Y pues Ya vamos Al hotel A curarnos Voy a cambiar Al labrog De lugar Lo voy a poner En el principio Es el El del nivel Más alto Nivel 11 Bueno Aunque todos Ya están Por nivel 10 Y así Pero igual Vamos Al hotel Eh ¿Dónde está el hotel? Es el estadio Pero primero Vamos al hotel Y Nos vamos a despedir Eh Aquí en esta parte Una vez Enfrentemos El estadio Ah no Bueno Voy a hacer otra cosa Antes de Antes de enfrentar El estadio Voy a hacer otra cosa Ahorita les digo Primero estoy buscando El hotel Entonces a la derecha Es que Los mapas De Mánamo No son muy así La casa de Ojo Ahí es A ver Vamos a ver ¿Dónde está ahí? Son muy así Muy Muy raros A veces Y Bueno aquí estamos En la casa de Ojo Y Estamos en su estudio Un agradable Un agradable y suave Sofá Dice que los artistas Necesitan que sus criaturas Estén cómodas Y este sofá Eh Así Así Pues eso se encarga Y eso de abajo Dice que Dice que la tina De O sea la tina De De los materiales De pintura Parecido Que no se guardó Después de su último Y ahora En los objetos ocultos Presionando Enter Me encontré Un escudo pequeño Aquí está Dice que Dice que Este escudo Incrementa la defensa Del que lo usa un poco Pero Es más susceptible A que le hagan más daño Los ataques Del tipo estándar Más 7 de defensa Con la R Dice el El porciento de oportunidad Que tiene de pegar Con un golpe crítico Eh ¿Cómo era la Ok Con la U La precisión Que da Dice más 0 Da más 5 En defensa mágica Y más 7 En defensa normal Vamos a equipárselo A Alavrog Alavrog Si Alavrog Eso lo encuentran Oculto En el estudio De Ogma Un libro de poesías Dice que Algunos poemas Están sin finalizar Y que todos Fueron escritos Por Ogma Vamos a cantar Un, dos, tres Ay yo no sé De poesía No me gustan Estas canciones La verdad La verdad Bueno aquí Nos podemos curar Aquí hay una cama No ocupamos un hotel A pesar de que eso No me ofrece Ningún tipo De inspiración Es bonito Regresar aquí O sea Aquí como No sé Qué significa Pero bueno Aquí hay una cama Y me puedo curar Y ya me curé Ah sí Les decía Que no me gustan Esas canciones De Tutu Y esas cosas Aquí hay un objeto Una poción De poder Pero Mis primas Se las Se las ponen Se la ponen A mi hermanita Bueno Esas y otras Y pues ya las escucho No porque quiera escucharlas Sino porque se las ponen A mi hermanita Y bueno Para los que no sepan Lo que es un estadio Pues es un estadio Oh Frase mítica De acá Del deshojado 2019 Para los que no sepan Lo que es un estadio Pues es un estadio ¿Verdad? No Bueno si es un estadio Pero En él Tienen la posibilidad De retar A algunos Domadores de Manamon Oficiales del estadio Y Al líder del estadio Que es el más fuerte Y Pues hay gente Que ve Gente que ve Las Las batallas Contra el líder Dice que antes Pensaba que los tipos O sea El Manamon Insecto Era muy Muy poca cosa Pero ahora Que No sé Ahora que soy más viejo Creo que son los mejores Manamon Que hay Vieja Porque es Susana Un cacón No sé Creo que igual De vin Antes de enfrentar Un estadio Creo que igual De vin Sobre un poquito Más de nivel A los Manamon Pero bueno Estamos aquí Dice Dice Que Me escaseaste Los Insectos Pues sí Sé que Se me acabaran Que hay otro Yeah Los insectos Están bien O sea El tipo Insecto Está bien Pero es difícil Para mí Conseguir una Novia Dice que 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 los insectos Están fuera De control Algo así Ah ok Que los insectos Los asustan O a lo mejor Es su Su inteligencia O su conocimiento Sobre O sea Tan nerd Sobre los insectos Los que Las asustan Todas formas Necesito Una novia Un Senti 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 Epa 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 No Ese Este es un ataque Restrain Que te quita Los ataques físicos Y el ataque Lo único que tenía Es físico De modo que Ahí lo distraje Pero la verdad No sé para qué sirva Ahorita 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 Ok Ya no estoy Restringido Con los Tres físicos Un Un Cacón Ok Ahí te pregunta Que 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 te dice que Que va a traer otro manamon Que si quieres cambiar a tu labrog por otro Y pelear contra el labrog Dice el cacón Pues al parecer no sirve para nada Ah ok Dice que es incapaz de pegar con golpe crítico En 5 turnos Cuando está distraído Epa Ok tengo 5 de salud Así que voy a utilizar Una hierba Una hierba Bien Subida de nivel Bien Ok ahora puedo utilizar El El ataque Como aliento de fuego Creo que se llama algo así Dice que Que si me convierto en un entrenador O un domador de manamon De tipo no muerto Será que las chicas se sentirán más atraídas Hacia no Posiblemente Posiblemente no Aquí está el líder de estadio Dice un retador Una retadora El nombre dice Dice que tiene una larga Que será barba Ok un cabello corto Y un Ropas rasgadas Si no me equivoco Dice Así como un acento medio raro Así que los tuyos deben de estar Mejor deben de estar preparados Para una Buena Pelea Escribe O sea Habla así como raro Dice que no vamos a ser fáciles Ya sabes Conoce el poder de mis insectos Pero los voy a derrotar fácil Porque ya tengo Bueno eso espero Esa es la gente Que está viendo la batalla Aquí tengo esta carta Tengo esta carta otra vez Este ataque Bien Gracias 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 Bueno No sé si pueda derrotarlo Con el dobin Pero lo voy a derrotar Yo lo voy a intentar A ver si lo sé No voy a intentar No voy a intentar No voy a intentar No voy a intentar Adiós Adiós Bueno Ni modo Epa Todavía no se muere Me mató Me mató Me mató Me mató Este Este Bueno Este Ok Voy a tener que revivir Al Lavro Voy a tener que revivirlo Y aparte Voy a tener que curarlo Ok Utilice una hierba Le doy a Use Y le doy a quien En Lavro Wow ¡Epa! Uy no se muere que onda Ok Ok Ok, ya lo derrotamos, nada más eran dos, dos, dos que tenía ahí. No sé lo que dijo, no lo entendí. Este, sí fue un poquito dura la batalla, no voy a decir que no, porque no estaba preparado. Pero bueno, ya utilicé el Revive, ni modo. Epa, 818. Dice, no está mal para un principiante. Dice, no sé qué dijo del Manamon, pero que eso merece un premio. Dice que obtenga la llave Pest Key, que es una de las, o sea, la llave que da este estadio, y la primera llave que abre el Master Stadium, el Estadio Maestro. Ahí está. Ahí me la dio. Dice, cuando derrotas a líderes como yo, obtienes más que una llave. Escribe medio raro, habla medio raro. También te voy a dar algo que seguramente te ayudará en tu jornada. En mi caso. En mi caso. A hard shell, un casco. No, no es un casco, no sé qué sea. Dice, los Manamon insectos son grandiosos, realmente son. Dice, ahora deberías agarrar a algunos dos, algunos cuantos, y decidir a cuál le das este hard shell. Esto solamente puede ser equipado por insectos. Whippersnapper es como, no sé, no sé la verdad. Son como expresiones muy de allá. Seguramente la fuerza de los insectos estará contigo. Si vas a ser un buen entrenador, un buen domadora, una buena domadora. Me lo demostraste cuando me derrotaste en batalla. Pero ahí está. Ahí está. Ahora, antes de irnos, no quiero ir para acá todavía. Pero quiero ir a un lugar que no me acuerdo dónde te llevaba. Pero primero quiero encontrar el hotel. ¿Qué no es? Creo que aquí es. Quiero encontrar ahora, ya sea la salida o el mercado, lo que encontremos primero. Creo que la salida. Me voy a regresar. Y aquí está la salida. Ok, dice. Ey, niña. Has derrotado el primer estadio. Te quiero dar personalmente mis felicitaciones. ¿Quién soy yo? Dice, yo soy un representante de Tangeria. Ayudando a como a los encargados de esta ciudad a ayudándoles a reparar la red wireless. La red así como de, la red de redes. De hecho, acabo de finalizar. Dice, voy a ir a la península de Solfoy para tomar un ferry que me llevará de regreso a casa. Yo soy un checo. Tengo un informe de mi redes comunicación. Sistema tan imán a hotel. Dice que deberías revisar el nuevo y mejorado sistema de comunicación en el hotel de Manamón. Justo el hotel. Tengo un ferry tan corner of the hotel. Dice que hables con la mujer de la parte de arriba, en la esquina de arriba y la derecha del hotel, de cualquier hotel. Oh, y eso no es todo lo que puedes hacer. Puedes acceder a regalos desconocidos. Puedes hacerlo desde cualquier lugar, solamente abriendo el menú y presionando desde aquí. Dice que los regalos son promocionales. Es usualmente un tipo de, pues de, no sé, de regalos, de cortesías por parte de bgstorm.com. Oh, bueno, una cosa antes, una cosa final y te prometo que me voy. Necesitas una combat recorder, una grabadora de combates de batallas. Dice que la guardó en la bolsa de los otros objetos. Dice que te permite guardar, eh, batallas en tu disco duro y verlas cuando quieras. Ok, ok, lo prometí. Me voy a quitar de tu camino ahora. Ahí está. Aquí no era donde quería venir. Esta no es la salida que yo estaba buscando, señores y señores. Señoras y señores. Es acá, es acá. Es aquí, sí. Vamos a regresar. Me estoy regresando a la... A la ciudad porque hay un camino. Aquí no me acuerdo dónde va. Y es el que quiero visitar antes de irnos. Un senti. Lo derro... Lo voy a tomar. A ver. Con la O me digo si lo tengo ahora. No lo tengo. Vamos a ver si lo toma. Ahí está. Es una mujer y tiene la habilidad Bug Out. Un tipo insecto. Dice que se puede encontrar en pantanos o debajo de la tierra. O afuera cuando está lloviendo. Dice que tu partida... Oh, tu partida. Tu grupo está completo. Así que senti se llevará o se guardará en la partición 1 en tu transportal. El transportal pues es donde puedes tomar tus manamón. Y así. Bueno, otra cosa que podemos hacer con los manamón es darle aquí en Overview. En Moves. Aquí en Fire... 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 Breath. Breath. Y aquí en Swap Moves. En cambiar movimientos de lugar. Así como los manamón. Pero en este caso no me haces los movimientos. Ahora ya puse... El aliento de fuego al principio. En vez del otro que estaba. Del cabezazo. Aquí además de tengo que dar Enter. Y ya está. Bien. Ahora ya vamos a llegar a la ciudad. A la ciudad Glacia. Y ahora vamos al caminito que les digo. A ver a dónde nos lleva. Aquí está. Bueno, a este lugar ya habíamos venido. ¡Ah! ¡Sí es cierto! ¡Qué tonto soy! ¿Este no es el que nos lleva a la villa? Sí, ¿verdad? ¿O no? ¡Ah, no! No, 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 no es. No, no, no. Aquí hay más, más domadores manamón. Sí, me confundí. Yo pensé que este era el que nos llevaba a la villa. Por eso dije que tonto soy. Pero no, 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 no. Nada que ver. ¡Eso! Aquí estoy batallando contra estos manamón. Para obtener un poco más de experiencia y demás. Dice que capturó un slothing, pero para ser honesto, ese me aterra un poco. Dice, la gente dice que son muy raros, así que a lo mejor tú podrías estar interesado en intercambiarlo. Dice, quiero algo cute, algo agradable, como un Jimi Knight. Así que, ¿qué dices tú, Jimi Knight, por mi slothing nivel 20? No. Bueno, estoy seguro de que un, de que, que, que alguien con un agradable Jimi Knight va a venir por aquí. Y bueno. Bueno, estamos yendo por aquí a ver a dónde nos lleva. A ver a dónde nos lleva. Esa es como una roca. Ok, no podemos pasar. Necesitamos una herramienta. Para poder, eh, pasar esa parte. De modo. Que no sirvió de nada que vinieramos por aquí. Aunque podemos, eh... Voy a nivelear un poquito a los Manamon, porque aquí hay salvajes para pelear. ¿Por qué no se muere de una vez? Nooo. Ya, no se muere. Aquí la vamos a volver a... A acomodar, pero... Ahora vamos a poner el Frolop. Frolop es level 10. Fixor, Fixor es level 10. Domin, Dominic es level 8. Ah, que le dice mejor. Swamp, select labrol. Chau. Ahí está. Bueno, nos vamos a volver a regresar. Select 2, seamos, me contestan a dar. Select 2, se... Eh, picotazo. No, vamos a volver a regresar a la casita, pero un oponente más. El pico. Ahí está. El pico. Epa. Ahí está. No, vamos a subirlo de nivel. Porque es nivel 8. Vamos a subirlo al 10 de... De perdido. Bueno, a 9, nada. Porque ya... Select 2. Ya duró un poquito esto. Bueno, más que un poquito. Así que... Select 2. No, por favor. No, 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 no. Bueno, ahí está. Nivel 9. Digo, nivel 8 todavía, pero... La voy a llevar por el otro camino. Donde también hay Manamon para pelear. Así que, mientras vamos por allá... ¿Cuándo puedo subir de nivel? Y con esto me despido. Todavía, todavía. Calmados, todavía no me voy. Todavía no. Ahí está. Nivel 9. Nivel 9. Abajo. Derecha. Abajo. Se tope. Domingos. Magica. Tapuas de creación. Domingos. Ea. Abajo. Epa. Abajo. Derecha. Un sentí. De un golpe nomás. Y arriba. Arriba. A la derecha. Arriba. Otro sentí. Abajo. Se tope. Adiós. Arriba. Derecha. Arriba. Izquierda. Arriba. VELOCIDAD. Bien. Y aquí está. La ciudad. Estamos en la ciudad. VELOCIDAD. 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 Ok. Ahora creo que. Sigue aquí el valle. Art museo. El art museo. Sí, porque ya no hay nada, ¿verdad? Creo que no. Locación con un buen sigue. Creo que sigue el valle. URES VALLE. Bueno. Vamos a darle al valle. Derecha. Abajo. Izquierda. Abajo. ¡Órale! 3, feral, level 8, pizor. Anda, feral, level 9, pizor. ¡Epa! Bueno, ahora estamos 4 contra 4. Ahora sí. ¡Epa! Si queremos abortar un ataque, le damos escape. Nada más. Nada más. Ay. Por cierto, perdón. La ataque. La ataque. Con una ataque sombra. Y se me olvidó. Se me olvidó. Ah, otra vez Pero por lo menos me subí a la La, la, la fuerza Ahora sí Bien Bien Bien, les dieron experiencia a todos Ok, es un manamon Yo pensé que era una roca de verdad No Un fraud Este, este, este El agua Epa El agua es muy efectiva Contra la roca Pero me mató El agua es muy efectiva Oye, pues qué onda? Ninguno es efectivo que... Y hay varios de esos aquí, así que hay que tener cuidado. Pero... Mira que hay un objeto. Una babinete. Es como la mananet, pero esta captura, o tiene más posibilidades de capturar, según esto, a mananet que se pueden transformar, pero no es completamente seguro porque no está totalmente comprobado. Así que bueno, ya guardé el juego, ya me voy, ya duró bastante el podcast. Este, muchísimas gracias por escucharme. Ya sé que a veces me distraigo con facilidad y así, pero bueno, seguramente cuando jueguen ustedes también se van a distraer con facilidad. Así que pues sigan al pendiente de estos podcasts. Escuchen si no han escuchado mi propuesta de la librería de sonido. Ahí se las dejé. Y pues me despido. Nos vemos en la próxima emisión de este podcast de Manabón 2. Y en esta semana también les voy a traer el último podcast de los gimnasios de Crazy Party. Gracias por escucharme. Mi nombre es Cristian Cruz León. Sí, soy Cruz León, pero el Cruz no me gusta. Mejor nada más. León, Cristian León. Y me despido. Muchísimas gracias por escucharme. Nos vemos luego. Adiós.